Todo tiene tremendo problemón, Canel, porque, oye, Canelito, viste a Trump hablando de Santiago de Cuba, y que es muy importante Santiago de Cuba para la libertad de Cuba. Oye, Canelito, y en tantos años que yo llevo de vida, que tengo 49, y yo creo que hace ya 50 y no sé cuántos años o más, ningún presidente americano había aumentado la ciudad de Santiago de Cuba, Canelito, la cosa pinta fuerte, Canelito, los temas no están muy buenos para ti, oíste, déjame moverme, que ya empezamos la música, y tenemos también por aquí festival, mañana, sábado, aquí festival de la música, por aquí, lléguense, que no hay problema, tenemos orquesta, tenemos parabanes, cantantes aromáticos y todo lo demás, pues sí, Canel, tú andas muy mal ubicado, y si te van a poner los temas más difíciles, y te voy a decir otra, lo que falta es kikiri, kikiri para que se te revuelva el planal allá adentro de Cuba, creo que te lo estoy diciendo, fíjate que voy a hacer una caminadilla hasta por allí, para hacerte la conversadita, lo que falta es kikiri, así que tranquilo que cualquier momento, le cae hormiga a la mierda, de Canel, oíste, así que tenga cuidado, oruga, no vaya a hacer que lo transporten, ustedes están muy aferrados, y el pueblo cubano que se entere que esa gente te robaron la vida, te robaron la vida, y se están inventando otra nueva ahora con la cosa de los que viven fuera de Cuba, que se van a inventar ahora mismo, cuál es la categoría, cuál es la jugada que hay, porque lo veo ustedes muy innovadores, porque si o dan los cubanos que viven fuera de Cuba para llegar a hacer, o hacer qué, o dar a entender qué, la buena es de tanto robo, de tanto maltrato, ustedes como hace como unos años atrás, cuando estaban asfixiados, no, que pueden entrar sin cambiar el pasaporte, que pueden venir con el pasaporte de otra ciudadanía, ahora quieren poner categoría y una policía de inmigración, pero si hay policía de inmigración ahí, chicas, y meter categoría de cubano, cubano residente en el extranjero, o cubano emprendedor dentro de Cuba, o sea, que tú no eres cubano, si tú eres viva afuera, y tú vas a Cuba, o tienes que ir en categoría de negociante, porque tú no puedes ir en categoría de ciudadanos a tu país, porque ellos tienen que poner una categoría, pues el caso es, que tú dejes guanza, que si se acerca el 11 de julio, no, y ellos lo saben, pero no hay problema de 11 de julio, esto no es cuestión de fecha ya, esta es cuestión que lo que toca es libertad, que la gente tiene que entenderlo, para que sepa, tienen que entenderlo, y dejarse esa guapería barata que tienen los hombres en Cuba, matando mujeres, matándose entre ellos, y esa desmoralidad que hay, y esa cobardía, y todos esos robos, y todos esos asaltos que tienen en el país, quisiera ver, con la guapería que anda la gente en Cuba, y como hablan, y como se desafían, y todos los días matan a un infeliz, y todos los días algo, hasta por una tomaderita, por un traguito de ron de mierda, por un celito, o porque la mujer que estaba con él, se echó a otro hombre, y como la ven feliz, y tú no eres feliz, pues para arriba de ella, esa es la solución, pero libertad nada, dejando a los niños huérfanos, en el otro país, los niños comiendo en la calle, en el país que se decían que esas cosas no se veían, lo que te falta es así, siempre te lo digo, cada vez te queda poco, y como yo sé que tú eres un mentiroso, que lo único que te dedica a decir mentiras, porque si te van a calentar malos temas, yo soy ahí, así de día no venía, porque se me rompió el teléfono que tenía, pero conseguí uno, y estoy por aquí, vamos a ver Canel como que le cae su sufragio, porque Canel anda muy equivocado, tranquilo Canel que le va a caer como es en al piano, ¿viste? ahora voy para allá, que yo me lo bendiga a todos, voy a compartir, y mañana voy a hacer un análisis mejor, de lo que está pasando, porque vine para decirle que no estoy perdido, que estoy por aquí, y para que Canel sepa que no lo voy a dejar para, Canel, Canel, echa para acá, te voy a decir dos o tres cositas ahí mijo, para que no te me vayas a asustar, y no voy a decir que te me caiga de lado, payaso, Dios me lo bendiga a todos familia, estoy por aquí, escucha para acá, porque si a Canel lo coge la sinfónica, lo va a destrozar, oye, Canel, ven acá Canel, pero, todos esos premios que te están dando a ti, ¿de dónde sale el payaso? y a ti y a tu mujer, con la cantidad de premios que están dando ustedes, desde el desastre, te dieron a Canel premios en ciencia, sí, en la ciencia de destruir un país, y a toda una nación, y a todos los seres humanos que conviven, ¿verdad? ven cómo destruir el payaso y a sus ciudadanos, ese es el premio que te dieron en ciencia, ¿no? y a tu mujer no sé qué otra cosa más, oye Canel, escucha para acá, mijito, pues mira que resulta ser que, la cosa siguen los crímenes y los asesinatos, ahí en el país a diario, ahí Canel, oye, en Zongolamaya, ayer ultimaron un hombre fuertemente, y otro en otro lugar también, se metió en una casa, y a la mujer, y al que estaba con ella también, a los dos en el baño también, Canel, ¿viste? ¿te acuerdas lo que te hablé de lo de Versailles, del cementerio aparte que había en Versailles, de motorista? oye, no es mentira Canel, ¿viste? que yo no digo mentira, pero para que tú veas, ustedes siguen, sonciao, oye, saludo y hacer, un abrazo, mi hermano, mirando con Canel en su, en su tejemeneje, tejemeneje, leje, metiéndole mentira al pueblo cubano, y haciéndose él, es buena gente, ustedes me entienden, porque Canel es así, Canel es un payaso con ropa, bien para ir como está desbaratado, bien para ir como está desbaratado, Gracias.